WTF, escalera al cielo Escalera al cielo O al hospital Y la escalera eléctrica hacia la nada Chicos, anoche me pasó una cosa horrible, horrible, pero horrible Soñé que era infiel y tenía 8 novias, banda Está que horrible, ¿ah? ¡Qué horrible, chico! Espera, yo no corro de loco, amigo Mientras tanto, en las preguntas ¿Alguna idea para conseguir dinero? ¡Dinero! ¿Dinero, chico? ¡Dinero! ¡Dinero! Ponte a trabajar Má, es así que chiste, ¿eh? Y papá, ¿cómo enamoraste a mamá? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le dije, esa cola tiene due... ¡Durísimo, hermano! ¡Durísimo, durísimo! ¿Te rifó? Me rifé Chicos, a veces es mejor caminar parado Porque sentado no se puede No, no, qué profundo ¡Súbete! ¡Vamos al psicólogo! En otra rara noticiosa provincia La gente bien noticiosa Bien noticiosa ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Vale! Aquí tienes cinco bailes de Tik Tok Que puedes hacer para ayudar a Ucrania A luchar contra Rusia A ver, a ver ¡Súbete! ¡Vamos al psicólogo! Gritan al personaje más quemado El que voltee ¡Valeado! Al que le hablan ¡Chicos! Hoy conocí la envidia ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué envidia, cabrón! ¡Chicos! ¿Jugaron tanto conmigo? Que ya estoy disponible en Play Store Descárgalo y juega tú también ¡Jajajaja! Cuando el profe me deja cargo de todo el salón Y mis compas no me hacen caso ¿Quién se atrive a desafiar al agni? En otra era noticiosa para la gente bien noticiosa Que noticien, 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 bien, 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 noticiosa ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Has tenido una infección vaginal por hongos? Sí, por usar ropa ajustada A mí todavía me pasó ¿Qué usaste? ¿Lo me cambié? Está en lo máximo Yo también lo usé y desde el primer día me sentí bien ¿Verdad que sí? Lo me cambies Dueño fue denunciado Conductor roba un codo en medio de la autopista central ¿Qué? Vi la oportunidad y lo usé ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! La sensación más linda Versa escondidas con la ex de tu compa Tú no eres mi amigo Mi mamá ¿Y por qué ya no sales con tu amigo el Josué? Si es bien tranquilo, el muchacho Mi amigo el Josué ¡Oh! Una berenjena En el desierto No me diga eso, brother Una berenjena en el desierto, Jumal ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Esta no la vamos a comer Mientras tanto, en el Tok Tok Como cuando tu esposo no sale de fiesta No tiene amigas, ni habla con nadie más Es muy detallista, trabajador Y aún así, tiene ganas de pelear todos los días ¡No te la ch***! ¡Tú es que quieres que haga! ¿Eh? Mónica, ¿no te casarías conmigo? ¡Uy! 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 ¡Ay, por Dios! ¿Pero cuántos años tiene usted, don Luis? ¡86 millones de pesos! ¡Ah, caray! ¡Tan joven! El amor es una magia Una simple fantasía Mientras tanto, en el Tok Tok En la prepa, una compañera se puso tan peda Que ni podía caminar Así que la llevamos a su casa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡El anillo de la amistad! Se nos olvidó su silla de ruedas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su silla de ruedas! ¡Mi nave! Pues, no eres mi hija Pero puedes llamarme papi Cuando quieras ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos en Brasil, muchachos Son aproximadamente las 4 de la tarde Y aquí mi guía conmigo me está explicando que Eso de allá arriba Es un foco ¡Wow! Es que es tan grande Te puedo tocar una nalga ¿Y tu generación es la más inteligente? ¡Mi generación! ¿Cómo hervir agua? ¡11 millones de vistas! ¡Vóvete al concurso de pelo! Y mando unos besos Tú sabrás en dónde ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! Ya sabrás, ya sabrás tú ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Profe, si la tarea lo necesita muy urgente ¡Hágalo a usted! ¿Qué dijiste? No, nada ¿Te revelas? No, no ¿Te revelas contra él, ma? ¿Autoestima? No, bro Ese anime no lo he visto ¿Cuántos capítulos tiene? Es un insulto Golpealo, viejo Golpealos a todos ¿Ducha? No, bro Ese anime no lo he visto ¿Cuántos capítulos tiene? Oye, eso es un insulto para mí Basta ya de excusas Ya basta De estupideces Cómete las cenizas de tu abuelo ¿Qué? Ya basta Bebe ocho litros de gasolina al día Aguanta, ¿qué? ¿Oy, qué? Oh, sí Salta de un avión sin paracaídas Afeítatelo Con una motosierra Corre 69 horas cada día ¿Qué? Quémale la casa al vecino Báñate en un volcán ¿Ya ven? Basta ya de excusas, banda Ya basta De estupideces Top 5 donaciones más grandes A México Grabada en cámara Top 5 Monitos donación Estamos viendo una grandota CO de alimentos donados A un país pobre de macacos Los conchas humares Le ganan recibir Su por sí O de banana Y Si poder alimentar A sus familias Que sufren gracias A la pobreza Fueres a monitos Disculpe, dulce damisela Sería tan amable De usar mi rostro Como objeto de resposo Para su abundante retaguardia ¡Qué elegancia, chico! ¡Qué elegancia! ¡Ah! ¡Qué elegante! ¡Ay! ¡Qué romántica! Finalmente Pollo vegano ¡Ja, ja, ja, ja! Pollo vegano ¿Qué? ¿Qué tal listo que la merda? ¡Es hermoso! Mi mamá Después de haberme pegado Tres veces Con el cinturón por burro Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Para divertirme Música ¡Fortenay de la babacía!